Hay preocupación actualmente en la Policía Nacional y yo presumo que habrá también cierta preocupación en el entorno de Chubasques, el actual ministro de Interior, porque no me queda claro si él está interesado en que cierta persona cuyo nombre se ha colocado sobre la mesa del presidente sea el próximo director de la Policía Nacional. Pasan las horas, pasan los días y se hace cada vez más robusta y potable esta sugerencia, aunque debería decir potable entre comillas, porque tener un director de la policía extranjero es una violación franca a la ley, al menos a la ley orgánica de la Policía Nacional, que voy a dejar en voz de la conciencia cívica que nos revele qué es lo que se necesita para ser director de la Policía Nacional o lo que te exige, si se quiere, la nación, el país para que una persona pueda ser o califique como director de la Policía. Adelante conciencia cívica. Según lo que establece la ley 590-116 de la Policía Nacional, que es la ley orgánica de esta institución, en el artículo 24 explica los requisitos. El primero es ser dominicano. Ser dominicano. El segundo, tener por lo menos 25 años de servicio ininterrumpido en la Policía Nacional. Y el tercero, haber alcanzado un grado universitario policial u otro grado universitario por una universidad nacional o extranjera. Ya dentro de la misma ley, en otro acápite, habla acerca del rango de general y del rango de mayor general como un cargo o un, digamos en este caso, un rango transitorio mientras ocupe el cargo por dos años. Ya lo escucharon. El primer requisito para ser director de la Policía Nacional es que usted sea dominicano. Y yo no sé si el presidente Luis Abinader tiene eso claro. Antes de proceder a nombrar al español Vila del Castillo, José Vila del Castillo, como director de la Policía Nacional, porque de eso se trata el asunto. Mientras por un lado tenemos al PRM interesado en capitalizar el descontento hacia la policía y personificarlo en su director, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Por el otro lado tenemos a un grupo que no sé honestamente de dónde saca que José Vila del Castillo pueda hacerse cargo de la Policía Nacional. Si pretenden con esto solucionar un problema, que honestamente no sé cuál, sepan entonces que están creando otro gran problema. Número uno, la indignación nacional, porque para colmo es español, ¿no? La indignación nacional porque no es verdad que la sociedad dominicana va a aceptar con beneplácito, no es verdad que la sociedad va a aceptar muy, digamos, muy alegre, muy satisfactoriamente que nos nombren a José Vila del Castillo como director de la Policía Nacional. Ya en sí, fue muy polémico su nombramiento como máxima figura regente a cargo de la dirección de la reforma policial. Yo no sé si fue por eso, y esta es otra primicia, que Ricardo Nieves y Héctor Guerrero Heredia, que formaban parte de esa comisión, no fueron a la última reunión a la que ambos estaban convocados. Porque ellos, al ser parte de esa reforma o de esa comisión, tienen que asistir a todos los eventos, pero no fueron. Le hicieron el destén al presidente, digo yo, pero ellos, la verdad, estaban muy enojados con el accionar en los últimos tiempos de la susodicha comisión, o más bien, la interacción de poder que se estaba dando entre el Palacio y la bendita comisión. A un punto tal de que el mismo Nieves dijo que si la reforma no ha prosperado es por voluntad del presidente. Y eso es cónsono con lo que planteamos en un comentario anterior, en donde decíamos que en República Dominicana el tema de la reforma policial es una cortina de humo. Y que si tenemos una policía putrefacta, si tenemos una policía corrupta, es porque nuestros políticos a eso saben sacarle provecho. Y en el momento que se reforma la policía y no sea más así, pues ciertos beneficios que recibían los políticos de la antigua policía dejarían desrecibidos. Pero aparte de eso, tenemos entonces a José Vila del Castillo, ahora como un candidato a dirigir la Policía Nacional. Señores, un extranjero y para colmo español. Esto es algo muy grave. ¿Quién está detrás? Esta es la gran pregunta que yo me hago en República Dominicana. ¿Quién está interesado en que José Vila del Castillo sea director de la Policía Nacional? ¿Quién está tan pero tan interesado que le importa un bledo el escándalo que cause ese nombramiento? ¿Quién está tan interesado que se le importa aquello? Hacer que el presidente pase ese mal rato de cara a toda la ciudadanía. Y será tan ingenuo Luis Abinader que acatará dicha sugerencia, suponiendo a uno que tienen que ser personas de poder, que tienen que ser gente de poder porque ya de entrada uno sabe que tienen acceso al presidente y que se permiten hacerle esa sugerencia. Pero dado que ese asunto llegó a la policía y desde la policía fue que se filtró, uno pudiera suponer que o imaginar quizás que Chubasques esté o no esté. No, es que a Chubasques no le conviene en verdad tener a un José Vila del Castillo dirigiendo la policía. Porque eso significaría directamente, señores, que José Vila del Castillo pasaría directamente a ser el jefe de la policía y le quitaría ese poder a Chubasques que es el ministro de interior. Y se supone que a nivel de organigrama de la estructura pública, la Policía Nacional está por debajo del Ministerio de Interior. Y fíjense qué cosa, que aquí se ha planteado, se ha balbuceado que la Policía Nacional tiene que ser dirigida por un civil. Sin embargo, aunque tenemos ahí a un policía, un general, él responde, al menos en teoría, o tiene como jefe a un civil, que en este caso es Chubasques. A mí no solo no me agrada la idea de José Vila del Castillo, el español, asesor de la ONU como director de la policía, sino que me incomoda mucho más que incluso haya quienes en República Dominicana, siendo dominicanos, se hayan atrevido a imaginar que un extranjero puede dirigir nuestro principal, bueno, principal y único, cuerpo del orden. Porque recordemos que las fuerzas armadas están para situaciones puntuales que tienen que ver con la guerra. Pero, pero la Policía Nacional tiene que ver con el orden en el día a día de nuestra nación y eso lo convierte en el cuerpo más importante. Y hay dominicanos que han tenido el tupé de sugerir que José Vila del Castillo debe ser, no puede, no, 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 debe ser el director de la Policía Nacional y eso es grave. A mí puedo equivocarme, pero no creo que sea Chubasques quien esté detrás de esa sugerencia, porque eso afecta sus intereses. Pero ¿quién entonces está detrás de eso? Me gustaría saber. El agarra cuatro del lotedón sigue premiando a la madre dominicana y este domingo también tenemos sorteo, así que ya lo sabes, madre, el ticket que juegues de lotedón tiene un código al final del boleto, míralo, pendiente a eso, y es con ese código que tú vas a ganar un millón de pesos. Es importante que sepas que una madre dominicana se va a ganar eso sí o sí cada domingo del mes de mayo avalado y garantizado por ProConsumidor. Ya lo sabes, mamá, el agarra cuatro del lotedón te espera este domingo con un millón de pesos.